Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. En un segundo hecho, en el kilómetro 65, vía Florencia-Suaza, fue aprendido también un menor de 16 años, se inmoviliza una motocicleta y se incautan 5 kilos de base de coca. Tanto los menores fueron dejados a disposición para restablecimiento de derechos, las motocicletas y los alucinógenos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y de esta manera se siguen realizando ingentes esfuerzos operativos para combatir el tráfico de estupefacientes en el departamento del Caquetá. ¿Qué preocupa el hecho de que estén utilizando menores de edad para transportar esta base de coca? Desde luego que la instrumentalización de menores es preocupación para la Policía Nacional, para las demás autoridades competentes, puesto que en las más de 1.400 capturas que ha desarrollado la policía en lo corrido del año, un porcentaje importante han sido menores que han sido instrumentalizados para la comisión de delitos. ¿Qué buscan los traficantes al utilizar menores de edad coronel? Lo que se busca es generar o utilizar a estos menores como un elemento distractor y sobre todo para que la responsabilidad penal, pues conforme a la normatividad, no recaiga sobre las personas mayores de edad y son, digamos, medidas especiales cuando hay el compromiso de adolescentes o niños o niñas incurso en estos delitos. Muchas gracias al coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía del departamento del Caquetá. Fueron 24 kilos de base de coca los decomisados en las últimas horas en dos operativos en esta parte del país. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.